¡Suscríbete al canal! La Casa del Fort Falcon Halt Seguridad Carnicería La Comadreja Si no arriesgas, no ganas Gimnasio Suda España 1545 Rosario Goma Paz Carnicería Tino Frigorífico Mark La Casa del Filtro Ezequiel y Hermanos El mejor pollo a la leña de la ciudad Delicias Peruanas Restobar Warriors Funcional Gym Ferretería Pasco Expreso El Impala Seguro y confiable Taller de chapería y pintura Guillermo Panadería y confitería Medio Oriente Warriors Restobar El vigésimo cuarto bingo Mega sorteo Se viene Mega visionario Fono Taxi Su empresa amiga ¿Cómo les va? Bienvenidos Comenzamos Intranferibles Hasta las 20 Con todo lo que dejó Una nueva fecha del fútbol argentino Donde perdió Neuls Jugando mal Mejor dicho No jugó distinto Como con Patronato Con Central Con todos los equipos jugó Lo que pasa es que esta vez Le convirtieron Allá lejos ¿Eh? Porque ya pasaron ¿Cuántos días? Siete, ocho días Seis Perdió Neuls No sé si se complicó Pero al menos Está obligado ahora A ganar la gimnasia Y ayer Tendríamos que grabar ¿Sí? Directamente Un audio que diga Perdió Central Entonces vos todos los martes Agarras y lo pasás Porque ya está tan acostumbrado A perder Y a jugar mal A jugar feo Que es una cosa normal Ya el hincha de Central Lo toma como una normalidad Que el equipo pierda Que el equipo juegue mal Para colmo Ahora Somoza No da declaraciones Se borró Pobre Central Vamos a tener Un trabajo espectacular De mi querido amigo Romancito Bertuzzi Allá sobre el final No te lo pierdas ¿Esperaste al final? Esperaste al final Que Romancito Hice un trabajo Espectacular Todas las novedades De Neuls Todas las novedades De Central Y tenemos una nota En vivo Con el secretario De Neuls El señor Federico Ripani Le vamos a preguntar Lo que está pasando En la institución Lo que vendrá Y alguna que otra cosita Que tenemos por ahí Para preguntar Presento al panel Hoy Nuestro querido Coquito Paradiso Tenía un compromiso Social Por eso no viene Pero tenemos El reemplazante ideal El que más sabe De Neuls Después de Coco Es el número dos Pablo Rubio Bienvenido ¿Qué tal Rampa? Muy buenas tardes Para vos Y para toda la audiencia Bueno Dos finales Tienen Neuls En muy poquitos días Mañana la primer final Y el domingo La gran final Deje de vender humo Es una final Mañana es una final No venda humo Es una final Es una final Es una final Y el domingo El domingo La gran final Voy a estar dando Los equipos Para mañana Y para el día domingo Bien Para el partido del domingo Para mañana A partir de las 19 horas Por Tays Sport Muchas entradas vendidas Me dicen La gran Ituzangó Escúcheme Por más que sea el equipo De Brancatelli ¿Ustedes parece que Yul tiene alguna posibilidad De perder con Ituzangó? Ah, no hay casos En la Copa Argentina Donde un equipo del ascenso Elimina a un equipo de primera No hay casos Pero eso es Dos partidos Hay 10 millones de casos Mañana Mañana el Nube tiene una final Y el domingo Una gran final Bien Usted tiene el equipo ya Yo tengo el equipo de mañana Hablo con Sanguinetti No Revelo Fuentes Usted me parece que le metes fichas No, yo no hablo Usted le metes fichas Bueno Voy a hablar con el especialista Rosario Central Hoy un programa oficialista Mire, trají vos A Pablo Rubio Y el otro oficialista Le falta el saco azul Mi querido Daniel Porcile ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va a Arrampa? Ninguno de los dos Ninguno de los dos Ustedes, mire No, no Para nada Hablando del oficialismo Estaba tratando de hablar con ¿Con quién? Con algún dirigente ¿Hable con Somoza? No Bueno Dice que en vez de agarrar la Ruta 9 Se fue para el otro No habla Somoza Tras la derrota Ni en el partido Habla Claro ¿Usted lo había dado la indicación? Tras la derrota del partido De ayer frente a Huracán Me parece que fue justa Donde Central Volvió a jugar mal Como casi todos los partidos Que viene disputando con Somoza Vamos a estar hablando Del desarrollo del partido Lo que dejó Una nueva derrota Lo que se viene Lo que se viene a Central Que es el próximo partido El próximo sábado Todavía no está confirmado Partidazo De manera oficial La última fecha Frente a estudiantes En el gigante de Arroyito Se prevé que puede llegar a ser A las 19 horas No está confirmado oficialmente Despedida Gigante colmado Despedida De Marco Gastón Rubén Del fútbol profesional Va a haber conferencia de prensa En el día de mañana A las 18 horas En Arroyo Seco La va a brindar Marco Rubén Donde anunciará Su último partido Que será en el gigante de Arroyito Sí, yo creo que La gente va a ir a ver a Marco Rubén ¿Está lesionado todavía? Tenía una pequeña molestia Ah, porque Para ir a Santiago Estaba lesionado Para ir a Mar del Plata Estaba lesionado Salió en el partido Para jugar con Huracán Estaba lesionado Salió en el partido No quiere viajar afuera No se da cuenta Que quiere jugar acá En el patio de la casa No mienta más Por favor No sea oficialista Sáquelo 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 Le cuento a la gente Que después también voy a estar Con el partido De Copa Argentina Por 32 sábados de final Chivo, chivo Partido difícil Frente a Sol de Mayo Partido difícil Sol de Mayo Corrientes y Pellegrini Al lado del Saigo Estaba el Sol de Mayo El mejor cine de la ciudad Usted no lo conoció Ni había nacido Ese es difícil Y mañana con Ituzangol De Núbel es fácil Ya arrancamos Pero no se ha Ya arrancamos O sea, el de central Es complicado Es subestima Es subestima a todo el mundo Mi querido Román Bertuzzi Hable usted Porque esto dos No lo aguanto más Ya de entrada No lo se aguanto ¿Cómo le va a rampa? ¿Cómo le va a...? Compañeros Bueno, despedida de Rubén el sábado Y me parece que de varios más Puede ser Me parece A ver Me parece que Cortito Si pierde Somoza Frente a Estudiantes Y pierde Frente a Sol de Mayo Se tiene que ir Ferrari 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 A ver Ferrari Sí Tuvo los mismos puntos Que Somoza Hasta acá Y lo fueron Porque no Somoza Que lejos quedó El equipo que el Kili Quería armar para ¿Se acuerdan? La verdad que es verdad Es tan malo lo de Somoza Que ya se extraña a Kili No, y lo de Almada ayer Fue tan malo Que extrañamos a Martín No se la agarren con Almada Pobre Pide ¿Cuánto? ¿Lo bailaron toda la noche? No me digas que no Felicítelo Agárresela con comada Felicítelo a Martuz Felicítelo Un gran relator Un gran relator Tiene la ayuda de Gonzalo Eso sí Un gran relator Muy bueno lo suyo Impresionante Muchas gracias Pero muy bueno Saludos a la gente de AM1330 Y no es que quiera meter picante Para Nubel es una final Pero para Sanguinetti no Porque mañana pone suplente Es un mix Un mix Un mix ¿Quién juega de los titulares? Arboleda ¿Y si no tiene otro? No, si A Franco Herrera Si le quiere dar la espalda al partido Y se ha puesto al Chico Herrera A Felipe San Juan A Taja Arboleda Bien Para mí le da seriedad al partido ¿Y quién más juega? ¿Lema juega? Lema no Lo van a cuidar para el domingo Hay muchos que están tocados Pérez Pérez No, no Fernández Juega el domingo Sordo Reasco juega mañana ¿Quién? Funes juega mañana ¿Juanchón? Juanchón vamos a decir ya para el domingo Bueno, no empecemos Pero espere, espere Que tenemos un entrevistado Pequeña pausa Nos vamos rapidito En un móvil de Fono Taxi 482-22-22 ¿Sabés a dónde nos vamos? En el mejor taxi de la ciudad Con unidades Cero kilómetro Identificadas Los choferes de primera Fono Taxi 482-22 Dios nos vamos rapidito Hasta la proveedora Rosarina Mirá Hoy pasé por la proveedora Estaban haciendo unos alfajores santafesinos Y no trajo nada Mi amigo Bernabé estaba haciendo unos alfajores santafesinos Espectaculares La proveedora Rosarina Alem Entre Dianfunes y Ayola La mejor materia prima La mejor atención Habla con mi amigo Danielito Que te van a hacer una atención Dos atenciones La proveedora Rosarina Alem Entre Dianfunes y Ayola Pequeña pausa Y charlamos con Federico Ripa Joyería industrial de Marcelo Bertuzzi Venta de medallas deportivas y religiosas por mayor y menor Envíos a todo el país Maipú 1036 Local 6 341-641-4283 La casa del Ford Falcon Todos los repuestos Ford que usted necesita Nosotros los tenemos La casa del Ford Falcon Paraguay 1513 Halt Seguridad Cuidando lo que más querés Carnicería Tino Venta de pollos por mayor y menor Almacén Provincias Unidas 3206 Pedidos 341-694-3790 Carnicería La Comadreja Abierta de lunes a domingos De 8.30 a 13 Y de 17 a 20 Sí, sí, escuchaste bien Abrimos todos los domingos Seguinos en las redes para enterarte de nuestras ofertas Arijón 1560 Whatsapp 3412-783946 También tenemos billetera Santa Fe Warriors Restobar Menúes ejecutivos Meriendas Cenas Cenas Despedidas Cumpleaños Y eventos Sarmiento y Pasco Reservas 341-5-323-922 Taller de chapería y pintura Guillermo Trabajos particulares Y reclamos a compañías Tratamientos acrílicos Y cerámicos Deja tu vehículo en las mejores manos Doctor Riva 3.915 Rosario Delicias peruanas Restobar Menúes diarios Con los mejores platos típicos de Perú Platos a la carta En pescados y mariscos Y platos criollos Vení a conocernos Riobamba 248 341-3075-519 Ahora el filtro es Huega Distribuidor exclusivo La Casa del Filtro De Laura Ventura 50 años junto a nuestros clientes Jujuy 1913 Rosario Teléfono 425-1120 www.lacasadelfiltro.com.ar FonoTaxi Su empresa amiga Rapidez Confianza Seguridad 482-2222 Segundo bloque Nos visita el secretario de actas de News Si no se va a enojar Sharon Dije el secretario Secretario de actas Sharon no te enojes Porque Nos quisimos Inmiscuirnos en tu terreno La invitamos La invitamos a Sharon cuando quiera venir Está invitada Está invitada Ningún problema Los micrófonos Estuvieron Cuando eran oposición Y ahora que son oficialismo Federico Rimpani Bienvenido Luis ¿Cómo te va? Gracias por la invitación Efectivamente Vinimos cuando Éramos oposición Cuando muchas veces Nos cerraban Las posibilidades En otros medios Acá nos recibieron Con lo cual Un gusto Volver Al programa de ustedes Bueno Fede Un gusto Volver ¿En qué función Estás ¿Cómo estás vos? ¿Qué función Estás desarrollando Dentro del club? ¿Cómo ves al club? Te tiro tres preguntas En una Así rápidamente Bueno Yo creo que Llevamos siete meses De gestión El balance Es muy positivo A mi modo de ver Es muy positivo En términos futbolísticos Tomamos un equipo Que estaba Pasándola mal En términos de números En términos de resultados En todo lo que fue el 2021 Hoy el equipo Se ubica dentro De los mejores Del fútbol argentino Se ganó el clásico Que es el partido Más importante Para los hinchas Se están haciendo obras De manera tal Que me parece Que el balance En siete meses Es bueno Obviamente Hay que seguir Y esto va Hacia adelante En lo particular Bueno Estoy participando En el departamento De comunicación Estoy también vinculado A Bellavista A través De las divisiones inferiores Bueno Básicamente Tratando de Dar una mano A la comisión directiva El doctor Astor En todo lo que se puede Federico ¿Cómo te va? En un pasado Por lo menos En la comisión anterior Veíamos Un club un poco más Cerrado Un poco más Hermitaño Que costaba llegar O acceder A la información O los socios ¿Crees que eso Está cambiando De a poco O es una cosa A corregir? Yo creo que sí Que nosotros Tenemos un perfil Mucho más abierto Yo generalmente En lo personal Comunico prácticamente Todo lo que hace el club Porque justamente Estuve del otro lado Y esto que decías vos Ver un club Que estaba cerrado Que no informaba Y yo quiero Justamente todo lo contrario Y me parece que el perfil De esta comisión directiva Es la de La transparencia Hicimos un informe De gestión Bastante amplio Sobre los primeros Seis meses De administración Y en todo lo que podemos Siempre Brindamos La mayor cantidad De info Posible De lo que va ocurriendo Y un dato Que no es menor Las asambleas En el club Están empezando a hacer A través de nuestra gestión Un ámbito Mucho más tranquilo Para que el socio Pueda participar Y no como ocurría antes Que hubo violencia Hubo agresiones Ustedes lo saben muy bien Todo lo que ocurrió En la gestión anterior Bueno, hoy me parece Se goza de una tranquilidad Institucional, social Dentro del club Muy diferente A lo anterior ¿Y qué encontraron En cuestiones edilicias? ¿Cómo estaba el club En ese tipo de condiciones? Bueno, en el parque Independencia Sobre todo las cosas Mal Mal Muy mal estado Prácticamente no se habían hecho Obras De importancia Obras sustanciales Generalmente Lo que encontramos Era pintura Sobre los problemas Y no arreglos profundos En un club Que obviamente Tiene sus años La infraestructura de Newell Es una infraestructura Si se quiere Antigua Entonces Bueno Ahí pusimos el foco Y empezamos con Con el playón Del estacionamiento En el sector del canto El camping Debajo de la doble tribuna Del este Estamos cambiando Prácticamente Todo el piso Del club Esto es una obra Que la gente reclamaba Porque aquel que va Habitualmente al club Sabe que el piso Estaba prácticamente Destruido Hoy tiene un piso Se ha hecho un baño Muy importante En la tribuna Del Palomar También era un reclamo De los socios Que iban a la popular Tenían problemas Para ir al baño En el entretiempo Bueno En la medida De lo posible Si se quiere Dentro de un De una primera etapa De la gestión Hemos hecho Bastantes obras Y bueno Seguimos por ahí Federico A lo largo De estos siete meses Han hecho Bastantes cosas Como bien lo remarcabas Para eso Newells Va a necesitar Como para Acomodarse económicamente Va a necesitar De una venta ¿Espera Newells A corto plazo Una venta De algún jugador Para poder Sostenerse Y aspirar A nuevas cosas? Esto lo ha dicho El propio presidente Newell Newell Lógicamente Necesita una venta Pero no solo Newells Yo creo que Todos los clubes Fue argentino Necesitan vender Necesitan vender Porque generalmente Los clubes Tienden a ser Deficitarios Los clubes Generalmente Gastan más De lo que ingresa Ordinariamente A la institución La cuota social Es muy importante Se le agradece Siempre al socio El socio Viene colaborando Mucho Con esta gestión Se han hecho Prácticamente 10.000 socios nuevos De que nosotros Asumimos hasta el día de hoy Es mucho Pero lógicamente Nunca termina de alcanzar Porque El gasto que tiene el fútbol Es siempre Importante Nosotros venimos De un mercado de pase Que no se vendió Es decir En enero Newell no vendió jugadores Entonces lógicamente Naturalmente En el próximo mercado de pase La idea es Poder hacer Una transferencia ¿Y cómo lo encontraron A Newells Financieramente? También Con muchos problemas Nosotros A los tres meses De gestión Presentamos El resultado De la auditoría Una auditoría Que arrojó Próximamente Un pasivo Heredado Al 20 de septiembre Del 2021 De 13 millones De dólares Es una cifra Más que importante Si se tiene en cuenta Que está en moneda Extranjera Entonces La situación Que se encontró Es jodida Al punto Que se está haciendo Frente a reclamos Que tienen que ver Con entrenadores De la gestión pasada Exjugadores De la gestión pasada Intermediarios Representantes Situaciones que De planteo Enagremiados Juicios que tenemos Acá en el fuero local Bueno Una situación Difícil Compleja Que estamos intentando Llevarla adelante Reprogramando pagos Financiando Bueno Generando ingeniería Económica Financiera Para tratar de De pasar Este mal momento Y en algún momento A través de venta A través de transferencia A equilibrar A la economía del club ¿Se le debe Tres meses A los técnicos Inferiores? No No estoy al tanto De que haya una deuda Tres meses De todas maneras Los entrenadores De Bellavista También los de Malvinas Habitualmente En la gestión pasada Tenían una demora En los pagos Con lo cual Si hubiera una demora Ahora Estaría dentro Del arrastre Claro Del arrastre anterior A mí me dijeron Nosotros tenemos Muy buen diálogo Con los entrenadores De inferiores No creo que haya El dato que yo tengo Es que Diego Mateo Encabezó La conversación Con Saldaña En reclamo Obvio Diego Mateo No va a tener problemas Para llegar a fin de mes Pero hay gente que Vive con lo que gana En el club Y bueno Ese es el reclamo mayor Si A ver Con Diego Y con todos los entrenadores De inferiores Tenemos muy buen diálogo No creo que haya Un hipótesis De conflicto En ese lugar Ya te digo Luis Si hay alguna demora En los salarios Que no me consta Tendrá que ver Con el arrastre Pero no No creo que haya Un inconveniente Importante En eso Inclusive Son seis entrenadores De AFA Más los entrenadores De Rosarina No creo que haya Digamos No es una planta De empleados Numerosa Numerosa Que le provoque a Newell Una dificultad Para hacerse cargo De esto No creo que sea Un problema real Al día de la fecha ¿Vos le querías Preguntar por un evento? Si Bueno Se viene un torneo Internacional En Bellavista ¿Qué nos podés contar? ¿Qué equipos van a participar? Un torneo importante Por los nombres Que vienen A la ciudad de Rosario Si Para nosotros Fue una alegría enorme Anunciar este torneo Un torneo Bueno De nivel internacional Claramente participan Los mejores equipos De cada país Tenemos a Colo Colo De Chile A Cerro Porteño De Paraguay A Gremio de Brasil A Peñarol De Uruguay Y el anfitrión Y Hugo El Solbol Presentando a la Argentina Es un torneo Sub-17 Va a participar La sexta división Con colaboración Quizás De algunos jugadores De séptima Va a tener lugar El 15 De este mes De mayo Y va a finalizar El 20 de mayo Son cinco jornadas Se enfrentan Los cinco clubes Todos contra todos Y ahí resulta El vencedor Pero más que nada Al margen del resultado Propiamente dicho Es importante el roce Que puedan tener Los jugadores inferiores Que no están acostumbrados Es entrada libre Es entrada libre En estos días Va a salir un sistema De acreditaciones Pero va a ser libre Para No solo para periodistas Para los socios Para la gente Para los hinchas Los familiares Los futbolistas Juveniles Es importante el roce Que puedan tener Los jugadores Que están habituados A jugar en APA Bueno Con equipo De calibre internacional Yo te quería preguntar Sé que es un tema Que no habría que preguntarlo Por ahora Pero ¿Cómo está el proyecto Del estadio? A ver Siempre es una expectativa Es una idea De esta gestión Y creo que De todas las gestiones Que están en comisión Directiva del nivel Reformar el estadio Porque claramente El estadio Requiere de una reforma Lo que sucede Es que una reforma Un gasto de dinero Importante Una educación Más que importante Un contexto Como el que está Newell Actualmente Se hace difícil Pensar que Newell De tesorería Gaste dos millones de dólares En una reforma De estadio Si lo que se piensa A veces es Intentar Bueno Ingeniería A través de Pensar En la colocación De palcos Prevendiendo Previamente Esos palcos Para financiar Una futura obra Por ahora Son ideas Por ahora Son proyectos Que están sobre la mesa Pero no hay nada Todavía Definido En comisión Electiva Ni concreto O sea que todavía Está ahí El proyecto está latente Pero no se trató Sí, son ideas Hay proyectos De diferentes aspectos Están sobre la mesa Los tenemos Digamos En carpetas Pero ninguno Está definitivamente Aprobado por Comisión Electiva Ninguno todavía Fue debatido Con la masa De socios Bueno La expectativa Está en algún momento Hacerlo Dependerá mucho De la economía Del club La última Federico ¿Cómo es la situación Con el futsal Que hoy por hoy Si no es el Segundo deporte O el más profesional Obviamente Después del fútbol De primera división ¿Cuál es la situación Con el tema Presupuesto? Habían corrido Los rumores De que se les podía Llegar a soltar La mano Por un tema Económico Es buena tu pregunta Newwell Claramente Tiene su motor Que es el fútbol Profesional Tiene también Una disciplina Importante Que es el fútbol Femenino Que tiene Si se quiere Una característica Semiprofesional Y tiene el futsal Y tiene el futsal Que ha sido Una disciplina Que tomó En vión Que tomó Preponderancia En la gestión anterior Y que nosotros Decidimos Continuarla La gestión anterior Pero siempre Como Muy a pulmón Como bastante despegado A Mateo Siempre fue más del socio Que de la comisión Porque al futsal Nunca se lo ha ayudado Demasiado El futsal Tiene una subcomisión De futsal Básicamente Que gestiona Sus propios sponsors Que trabaja muy bien Que nosotros La estamos respaldando La estamos respaldando Económicamente La estamos respaldando Con logística Nosotros somos De ir a ver los partidos De seguir al futsal Nos gusta Nos gusta que los chicos Estén bien Siste un esfuerzo En este último En este último parate Del futsal Vinieron jugadores Para esforzar el equipo Es el único equipo Del interior del país Que está en primera división De AFA Este no es un dato menor Porque mientras Los competidores De Newell En esa primera división De AFA No viajan nunca Porque disputan En Capital Federal O Provincia de Buenos Aires Nosotros Cada 15 días Viajamos Y ellos no quieren viajar Eso implica también Un gasto Porque hay que trasladar Al plantel Se tiene que alojar Bueno Se le intenta brindar Un apoyo al futsal Nos parece que es un deporte Más que interesante Es muy seguido La gente va Al estrés cubierto Llena la tribuna Es interesante Hoy se está autogestionando Y el club trata De brindarle también posibilidades Federico Bueno Te tratamos bien Sí, sí Por supuesto Espero que vuelvas Los conozco Espero que vuelvas vos No, voy a volver Vos sabés que A vos te recibí Voy a volver Ojo que voy a volver acompañado ¿Con quién? De los que no hubo nunca Lo va a recibir Después le cuento Le gusta Le gusta Es difícil Le gusta Déjelo hablar al entrevistado Por favor No, a ver Yo sé que Siempre es bueno Que pueda participar El presidente El vicepresidente Yo creo que en algún momento Se va a dar Alguna entrevista De parte de ellos Con este programa Lógicamente Un presidente Un vicepresidente Tienen la agenda cargada Viajan a AFA Viajan a Buenos Aires Tienen el celular explotado Tienen otros requerimientos De medios De prensa Ahora le maneja La agenda a Felipe Torres Una garantía Felipe está trabajando muy bien Yo creo que en algún momento Se va a dar una presencia O de Nacho Astore O de Pablo Alegri En este programa No tengo dudas Gracias por venir Gracias a ustedes Luis Gracias a ustedes muchachos Los micrófonos nuestros Están siempre dispuestos Lo sé Me consta que es así Gracias El señor Federico Ripani Secretario de Acta No meta la pata Pato Pequeño corte Y empezamos a hablar De Rosario Central Gimnasio Suda Equipamiento de última generación Vestuarios Amplias Duchas Y casilleros Si no arriesgas No ganas Gimnasio Suda España 1545 Rosario Goma Paz Arijón 2256 Pisos vinílicos Indumentaria Para seguridad industrial Insumos para el agro E-mail Gomapaz Arroba Gomapaz Punto com Punto ar Teléfono 341 465 1936 Programa integral De seguridad Modernizamos Y unificamos El sistema De 9-11 Para brindar Un mejor servicio Si estás en presencia De conductas sospechosas Alarmas Disparos Pedidos de auxilio Situaciones de violencia De género O cualquier hecho delictivo Llama al 9-11 La central de emergencias El 9-11 Es un servicio gratuito Que centraliza Todo tipo de emergencias Atención Las llamadas al 9-11 Para hacer bromas O denuncias falsas Están penadas Por la ley Tu denuncia Es muy importante Entre todos Nos cuidamos Llama al 9-11 Provincia de Santa Fe El 24º Bingo Mega Sorteo Se viene Mega Millonario Un viaje a Europa 13 motos 20 Smart TV 6 Mega Combo Participás por 3 casas 6 Onyx Joy 46 motos 110 centímetros cúbicos Un cuatriciclo Un Renault Sandero 2 Peugeot 208 18 Fiat Cronos 2 Fiat Strada 1 Citroën Berlingo 1 Casa 1 Cabana en Córdoba 1 Departamento en Rosario Y más de 20 millones de pesos En órdenes de compra El número 1 en premios del país Ezequiel y hermanos El mejor pollo a la leña de la ciudad Llega el fin de semana Y no querés cocinar No lo pienses más 341-2622-010 Expreso Limpala Buenos Aires Rosario Ruta 21 kilómetro 287 y medio En Alvear Info arroba Limpala Punto com 0341-1317-7876-7877 Expreso Limpala Seguro y confiable Ferretería Pasco Hogar Sanitario Bazar Pesca Pintura Calidad y Precio Pasco 5.545 De 8.30 a 13 Y de 16 a 20 Domingos y feriados De 9 a 13 WhatsApp 341-6139-717 Panadería y confitería Medio Oriente Masas, tortas, productos artesanales Patas de ternera y cerdo Estamos en 3 de febrero 263 Y Cafferata 566 Panadería y confitería Medio Oriente Warriors Funcional Gym Tratamientos de tonificación Adaptados al paciente Entrenamientos personalizados Y extremos Crossfit Parkour Calistenia Y tu Zangoy Mitre Whatsapp 341-5333-922 Friends Restobar 25 años de prestigio Un lugar para regresar Friends San Martín y Centeno Bien Excelente la nota con Federico Ripani Excelente La verdad Excelente Algunos le tiraron centro Como Pablo Rubio No, no, no Es como cuando va a Sacuazul A Canal 3 Es más o menos igual Bueno Vos sabés que si necesitas Asado de primera calidad Carnas de primera calidad Tenés que ir a la Comadreja Arijón Entre Roca Y La Vía No le podés cerrar Te vas a la Comadreja Comprás el mejor asado De la ciudad Y si no Te vas a Bustamante Entre La Prida y San Martín La Comadreja La mejor Vamos a dedicar El bloque de Rosario Central A mi querido Antonito Marcella Que nos mira Todos los marcas Y a Nicolás Puglia De Ferretería Pasco Trata de no meter la pata Como un... Sí Bien Bueno ¿Qué pasó con Rosario Central? Campaña de descenso Lo que viene pasando habitualmente Juega mal Pierde Juega mal Pierde Juega mal Pierde Juega regular Pierde Contra Independiente El otro día Fue un accidente Bien Lo ganó Pero lo podía haber perdido También tranquilamente La mano de Somoza No se vio nunca En el equipo La de Comar se vio Sí Sí La de Comar La de Jacob Sí Bueno Ahora Escuchemos una cosa Usted que es un muchacho Que sabe Que está ahí No digo que es oficialista Digo que sabe Porque está informado Ahora llega el fin de torneo El próximo sábado Frente a estudiantes El último partido Bien ¿Qué va a hacer Central? Agarra la escoba Y se saca 15 contratos carísimos Es muy buena pregunta O van a seguir todos Estos buenos muchachitos Que vinieron a rebucarse Un mango rosario Me parece que ya se tendrían Que sentarse a hablar Los dirigentes ¿Qué dirigentes van a hablar? Están peleados entre todos Bueno ¿Quién va a hablar? Si Carloni con Dipolina No se habla El otro Anono No se sabe dónde anda El tesorero está en España Bueno Hay que ver Qué van a hacer con el fútbol Si va a seguir Gordillo O no Recordemos que es el manager Mamá A mí me dijeron Que Somoza cobra A partir de diciembre Que todavía no cobra O sea que la próxima comisión Le tiene que pagar a Somoza Hay que ver Qué pasa con Somoza Si va a continuar No va a continuar Si va a recibir Ah Somoza cobra por esto Que está haciendo ¿Cómo no va a cobrar? Está trabajando el tipo No, está bien Usted no lo quiere pagar Usted qué quiere La forestal No, no Pregunté si estaba cobrando Digo a lo mejor era de honor Porque es lo que se ve En la cancha ¿Usted cuál es la solución Que le encuentra a esto? Una solución Diga a ver Obviamente Como todo problema Yo no quiero que la comisión Se vaya, eh Yo quiero que se queden Hasta el último segundo En central Hasta fines de septiembre No me está diciendo La solución La solución, sí Bueno, tenés que Liberar contratos onerosos Mil por mil Creo que se van a hacer Bien Se va a hacer eso Creo que se va a hacer ¿Nombres? Sí Mire, tiene Tres paraguayos Dos Garay Como dos Garay Velásquez Ibaez ¿Sí? Tiene a Vecchio Tiene a Rubén Que dijo que se va Tiene a Jacob Tiene a Rabuñal Tiene al otro pibe Como es Montoya Martínez Pero Montoya Llegó hace cuatro partidos Está roto, viejo No veo que no puede jugar ¿Hasta cuándo lo van a aguantar? Si estás jugando todos los partidos Pero si juega Y ahí empieza Parece El vecino Ahí al lado de mi casa Que le decimos 73 Montoya va a continuar El mismo Montoya Que hizo un golazo Hace 15 días El mismo Montoya Que lo pedían todos ¿Qué golazo hizo Montoya? Contra Independiente Se equivocaron ¿Cómo estar equivocados? Pero se equivocaron muchachos Por favor Seamos realistas Está bien ¿Tenés jugadores para vender? Lautaro Blanco Lautaro Blanco Es el único Hoy Con el partido de ayer no lo vendés Está bueno Pero por un partido ¿Y quién más? Con el partido Independiente Tampoco juega Hay caído los últimos partidos Me parece que La llegada de Somoza No le ha favorecido mucho En cuanto a su estilo de juego Porque con el Kili González Jugaba más suelto Y también le entraban Como Pancho por su casa Bueno Sí, sí, por supuesto Pero Es al que Más le ha costado En el nuevo esquema de Somoza Que Ha practicado varios ya Ayer creíamos que iba a jugar 4-4-2 Jugó 4-3 Ah, otra cosa Lo pone a tan long Tan longos de 8 Sí, de 8 ¿Cómo va a jugar de 8 tan longos? No sabía para dónde ir el pibe Claro Benítez que Lejos estuvo de jugar por la izquierda Jugó suelto Por la mitad de la cancha El Pupi Ferreira Supuestamente era el enganche Estuvo perdido ¿Para qué lo ponen el enganche? Ese pibe es güey Déjenlo jugar por afuera Y cerca del arco rival Cuando él arranca la mitad de la cancha Llega al área rival Está muerto No tiene fuerza Y ayer volvió Emiliano Vecchio Después de varios partidos De ese reacondicionamiento físico Que lo mandó a hacer Más rápido no está Más rápido no está ¿Usted vio la chicha que tiene Vecchio? ¿Usted vio la camiseta de Vecchio? ¿Cómo hacía? A lo mejor venía A lo mejor tenía un flota-flota Ojo No, usted tiene televisor a tubo todavía Ese es el tema Sí, puede ser Pero está así Claro A ver Lo que digo que En central Se vienen Tiempos de evaluación En todo tipo de cuestiones ¿Qué va a pasar con el técnico? ¿Qué va a pasar con el manager? ¿Y qué van a pasar? ¿Qué va a pasar con el plantel? Yo no quiero que jueguen los pibes Porque se queman Todos los pibes Uno imagina Que con una venta Que se tiene que producir Si o si Va a tener que reforzarse Con jugadores de jerarquía ¿Para, para, para? ¿Cuánto sale Blanco, Ariel? Blanco no sale Cinco palos verdes No, no, no Blanco sale uno, dos Máximo Dos millones de dólares Puede valer Blanco también Si era de 25 Rampa, me parece Se ve la fácil acá ¿La fácil? Sí, la fácil La fácil es Decir al manager Hasta acá llegaste Esa era fácil ¿Es cuando vos estás Contra la línea Y te están apretando Y la tirás fuera? Lo que pasa es que En un momento Central Miraba para atrás Miraba para atrás Y aparecían Los productos De las inferiores De la época de Teglia De la época de Pascutini Del Gordo Fernández De Pascutini Pero Hoy Mirás para atrás La fácil es esa Perdón, en Iwell pasó eso En Iwell en su momento Le dijeron a Peralta Acá llegaste Para decir Siempre la comisión Es la última Anice de Rampa Si no se van a ir Yo no quiero que se vayan No, obviamente Pero la comisión Siempre son los últimos anices Yo quiero que el socio Venga memoria Y se acuerde De lo que hizo el foro Bien Ayer lo que hizo Vecchio En dar una Una rueda de prensa Al finalizar el partido Cosa que no hizo Somoza Y que Me parece que Somoza Tiene que dar explicaciones ¿Qué dijo Vecchio? Vecchio dijo Que se va a quedar Porque tiene contrato De que él piensa Seguir jugando Tiene contrato Hasta fines del 2023 Está bien Bien Nos vamos Hay que ver que pasa Después Hay que ver que pasa Pató Déjelo Caudet Apuesta Ferrari Apuesta El Kili González Una apuesta Somoza Una apuesta No se olvide de nosotros No se olvide de Montero Bueno No se parece que es tiempo De traer un técnico serio Como lo hizo Newell Con Sanguinetti Porque Sanguinetti No es un doctor No es per guardiola Fue una apuesta Bueno Pero es un tipo serio Si está bien Mirá Me mando un mensaje Mi amigo Ricardito González Dice que Estaba cortando Un peluquero de lujo Viste Ayer Estaba cortando el cabello Y cuando vio la deformación Se le cayó la tijera Se le puntó todo Pobre Pobre Bueno Mañana conferencia de prensa En Arroyo Seco 18 horas Va a hablar Marco Ruben 16.30 va a estar la práctica Veremos si Nos dan la posibilidad De estar también en la práctica Allí estaremos Y el fin de semana El sábado Usted como socio puede entrar Ah no Como periodista Perdón Como socio Usted también puede entrar Nos vamos a la pausa Sáquelo a por si Después me dice oficialista Cómo lo quiero Cómo lo quiero Usted es oficialista Que sabe ir a Arroyo Seco Seguido Joyería industrial Pedidos 341-6943-790 Frigomark Garantía de buen pollo Frigorífico Mark Llegó a tu ciudad Con todas sus marcas Pollos Coqui Don Domingo Y Granja San Pedro Pollo entero Trozado Y los nuevos productos Rebozados Mark Encontralos en nuestras 10 direcciones Carnicería La Comadreja Abierta de lunes a domingos De 8.30 a 13 Y de 17 a 20 Sí, sí Escuchaste bien Abrimos todos los domingos Seguinos en las redes Para enterarte De nuestras ofertas Arijón 1560 Whatsapp 3412 783946 También tenemos Billetera Santa Fe Delicias peruanas Restobar Menúes diarios Con los mejores platos Típicos de Perú Platos a la carta En pescados y mariscos Y platos criollos Vení a conocernos Riobamba 248 341 3075 519 Warriors Restobar Menúes ejecutivos Meriendas Cenas Despedidas Cumpleaños Y eventos Sarmiento y Pasco Reservas 341 5323 922 Ahora el filtro Es Uega Distribuidor exclusivo La Casa del Filtro De Laura Ventura 50 años junto a nuestros clientes Jujuy 1913 Rosario Teléfono 425 1120 www.lacasadelfiltro.com.ar Fono Taxi Su empresa amiga Rapidez Confianza Seguridad 482 2222 En el corte sigue la polémica Por supuesto Bueno, hizo un trabajito Te voy a explicar Yo los otros días Hablé de los jugadores argentinos Al exterior Me decían que no Que si En la semana En el café Me decían No, vos no tenés que decir eso Mirá Romancito hizo un trabajo Prepáralo por favor Hombre mano de tijera Hizo un trabajito espectacular Con las ligas más importantes De Europa Del mundo ¿Cómo es Romancito el tema? Bueno, mirá Las cosas que me hacen hacer a mí Bueno, las ligas más importantes del mundo Agarramos los dos primeros equipos El que va puntero Y el que va segundo Y nos fijamos Cuántos jugadores argentinos Hay en cada equipo Cuántos jugadores sudamericanos En realidad Hay en cada uno ¿Quiere que empecemos País por país? Vamos ¿Está el laburo? ¿No está? Inglaterra ¿Qué pasó? Pará, pará Porque no está ¿Qué pasó? Le secuestraron el video Una vez que trabajó Una vez que laburó Bueno, vamos Vamos, Patito City Ederson Brasileño Fernandinho Brasileño Gabriel Jesús Brasileño Tres Liverpool El segundo Ninguno Bien Liverpool Segundo equipo de Inglaterra Alisson Fabinho Roberto Firmino Los tres brasileños Luis Díaz Colombiano Bien En Alemania no hay ¿Cuántos argentinos? Ninguno Bien En Alemania no hay ninguno Ni el primero ni el segundo Tiene jugadores sudamericanos O sea, por lo tanto no hay argentinos Nos vamos a España Real Madrid Me pongo de pie Militao Marcelo Casemiro Vinicio Junior Rodrigo Cinco brasileños Valverde Un uruguayo Ni un argentino No hay argentinos En Barcelona Neto de Brasil Araujo de Uruguayo Dani Alves Brasileña Bien Italia No hay argentina En Italia Empezamos a encontrar Argentinos Pero no en el primero Sino en el segundo equipo Villano Esta puntero Junior Mesías Es el brasileño Que juega en Milan Después tenemos a Vecino En el Inter Arturo Vidal De Chile Joaquín Correa Y Lautaro Martínez Los dos argentinos Que van segundos En la liga italiana Y después bueno Y Francia Nos vamos a Francia Nos vamos a Francia Y ahí encontramos A Messi A Di María Paredes Y a Icardi Tres de ellos sin jugar Porque Paredes Está lesionado Icardi Está con La China Con Wanda Están ahí En sus temas Bueno Y María Que lo quieren ir ¿Cómo debería tener esos problemas? ¿Qué lindo debería tener esos problemas? De la China Suárez Bandita Bueno En conclusión Sí 19 brasileños 7 argentinos Que decíamos que 3 de ellos no juegan Un colombiano Dos chilenos Y tres uruguayos En las ligas más importantes del mundo Bien Hay que resumir Hay que dar la Copa Brasil Para usted Rampa Se va a fetejar Río de Janeiro A eso lo voy a decir Él quiere ir a eso Armó todo esto Lo llamó Estaba durmiendo en las 7 Lo llamó Escúcheme Fíjese El equipo El único Hay argentinos En Francia Esto Esto Tiene más valor La Copa que ganó La escaloneta En Río de Janeiro Ah la que compró El chiquita Compró Quédese bien tranquilo El gol lo hizo Tapia Esto Esto quiere decir Que los jugadores argentinos Que salieron campeones en Francia Hace 15 años que se fueron Después no surgieron más No Pato Si surgieron Bueno Nombres Lo Chelso De Paul De Paul De Paul suplente en Atlético Madrid Rull Dirigen argentinos Montiel Papu Gómez Martínez el arquero Martínez el arquero Buen día Buen día En el web ¿Dónde juegan muchachos? En el web Semifinalista En Europa League Bueno Hoy jugó Subifinal de Champions Jugaron dos argentinos Subifinal de Champions Acá también hay que analizar Acá hay que analizar El campeonato argentino El campeonato argentino Desde que El gran Londona Se le ocurrió A subir A 10 El jefe El uno El mejor El mejor de todo Antes de ir para arriba Se le ocurrió Ascender a 10 equipos Se desvirtuó el campeonato Pero murió Y lo siguieron Se desvirtuó el campeonato Hay que reconocer también Que el peso argentino Ya no vale igual Que hace unos años atrás Bueno Se fue desvaluando El torneo No pasa por ahí Se fue desvaluando Sabés por dónde pasa El otro día El otro día no voy a dar el nombre Hay un chico Que juega en la división Inferior de Central Que tiene todo arreglado Por ahí se A una liga importante No voy a dar el nombre ¿Cómo no voy a dar el nombre? Rampa, dígale algo Porque se reserva la fuente Pero hoy los chicos No llegan a primera ¿Sabés qué pasa? En Europa Se los quieren llevar A los 14, 15 años Y bueno, ahí está el problema Y porque le enseñan Más cosas que acá Antes, hace 15 años atrás El único que se fue A los 14 años Fue Messi Los demás llegaban a primera Y se iban Bueno Hoy ya no llegan a primera En resumidas cuentas Se dio cuenta que En Europa Los que triunfan No son argentinos Hoy, no Pero son momentos también Son momentos Tampoco no triunfan Los argentinos Hace 15 años atrás El Inter Eran todos argentinos Pero hoy Estás reafirmando Mi teoría Son momentos Hoy es un momento Que hay mayoría Se terminó El fútbol argentino Pero por eso También lo digo No sé si se terminó Por el malo que A ver La Copa América La gana Argentina Nadie sabe Pero nadie sabe Si se juega un torneo O una copa El que gana este torneo ¿Qué gana? Un torneo o una copa Nadie sabe Es un mamarracho El fútbol argentino Hoy es un mamarracho El nivel futbolístico A ver Yo comparto con Pablo Que Grondona Le ha hecho mucho mal Al fútbol Mucho mal al fútbol No, no, no Grondona fue el mejor Dirigente Pero le ha hecho mucho mal Al fútbol No supieron No supieron Reorganizarse En los últimos años En los últimos años Los 30 equipos No los pone Así que Grondona Le hizo mal al fútbol Grondona abrió el juego Muchachos Con Grondona Salía campeón Banfield Newell Central Lanús Arsenal Todos los equipos Que nunca picaban nada Y ganó Ganó un mundial también ¿Cómo está el fútbol argentino? Pero no es culpa de Grondona Grondona se murió No se supo reestructurar El fútbol argentino ¿Cuánto hace que murió Grondona y cuánto hace Que está Tapia? Tapia hace un montón Que está Pero antes pasaron otros Perdón River no saca jugadores River es el único Que labura en serio River no saca jugadores Racing no saca jugadores Hace dos años Hace dos años sacó La doctora Martínez El 9 que hoy juega Titular en la selección Racing 1 Racing 1 Después de donde salió La formación de Racing Compran todo Ahora compra Pato Ahora compra Yo creo que A ver Hace un par No me acuerdo Que fecha es Pido disculpa No recuerdo Que fecha fue Se jugaron en 6 días En 6 días Se jugó una fecha O sea El televidente Uno va Prende la tele Y ve quien juega O sea ¿Y quién se acuerda De Daniel y General Lorenzo? ¿Te acordaste vos? Porque sos periodista ¿Quién se acuerda De Daniel y General Lorenzo? Nadie Eso fue un miércoles Por eso te dije Bueno Ahí está la desorganización Bueno Me dejan ir a la pausa En resumida cuenta Siempre los mejores Están El nene va a traer la copa El nene trae la copa Múdese a Brasil Pese tranquilo Que el nene trae la copa La penta campeón Me voy a la pausa Con un abrazo enorme Para mi querido amigo Elvio Elbornoz Un árbitro de primera categoría Que dirige Acá en Rosario Para Josecito Romano ¿Quién más? Para Picá Para Chuequito Ah, para Betito Forleti Un kinesiólogo Excelente Para Mauro Para Nancy Un gran saludo También para ellos Y para la gente De Expreso El Impala Que ya no está En la calle de Lijón Se fue a la ruta 21 Pasando El cruce con Alvear Van a ver El Impalazo Porque es inmenso El galpón ¿Cerca de dónde, Pato? Para que nos podamos ubicar De la fábrica de chicos Pasando Va a ver usted Un galpón espectacular Expreso de la Impala Seguro Y confiable Pequeña pausa Y hablamos de Newells Para que nuestro Pablo Me tiene cansado Ya viene un programa Cada tanto Que me tiene podido Gimnasio Suda Goma Paz Arroba Goma Paz Arroba Goma Paz Punto Com Punto Ar Teléfono 341-465-1936 Friends Resto Bar 25 años de prestigio Un lugar para regresar Friends San Martín y Centeno El 24º Bingo Mega Sorteo Se viene Mega Millonario Un viaje a Europa 13 motos 20 Smart TV 6 Mega Combos Participás por 3 casas 6 Onyx Joy 46 motos 110 centímetros cúbicos Un cuatriciclo Un Renault Sandero Dos Peugeot 208 18 Fiat Cronos Dos Fiat Strada Una Citroën Berlingo Una Casa Una Cabaña en Córdoba Un Departamento en Rosario Y más de 20 millones de pesos En órdenes de compra El número uno en premios del país Ezequiel y hermanos El mejor pollo a la leña de la ciudad Llega el fin de semana Y no querés cocinar No lo pienses más 341-2622-010 Espriso Limpada Buenos Aires-Rosario Ruta 21 kilómetro 287 y medio en Alvear Info arroba Limpada punto com 0341-1317-7876-7877 Espriso Limpada Seguro y confiable Ferretería Pasco Hogar Sanitario Bazar Pesca Pintura Calidad y Precio Pasco 5.545 De 8.30 a 13 Y de 16 a 20 Domingos y feriados De 9 a 13 Whatsapp 341-6-139-717 Warriors Funcional Gym Tratamientos de tonificación adaptados al paciente Entrenamientos personalizados y extremos Crossfit Parkour Calistenia Y tu Zangoy Mitre Whatsapp 341-5-323-922 Panadería y confitería Medio Oriente Masas, tortas, productos artesanales Patas de ternera y cerdo Estamos en 3 de febrero 263 Y Cacerata 566 Panadería y confitería Medio Oriente Último bloque Este programa sale con la producción general de los hombres Lucas Paradiso Y Elías Cócaro el Zorro Román Un grosso de la producción Qué golazo ayer, eh Qué golazo, Cócaro, ¿no? Qué grande, hijo Elías El zorrino Tipo que Tiene cara de poca Él agarra a Oroño derecho Y se va allá A la escuelista Viva el pelotero para adulto Lo lleva usted, ¿no? Yo no, yo no Hay horario para la final No, el señor Hay horario para la final ¿A dónde va el señor? A la Rivera Arranque, señor Hay horario para la final El próximo domingo 16 horas Arbitraje de ¿De quién? Merlo No Merlo El internacional Al señal de la cruz, Pablito El internacional Puede pasar cualquier cosa Sin embargo Vos sabés que A vos no le fue tan mal con Merlo No, bueno Pero te puede cobrar cualquier cosa Tendría que averiguar el dato De cómo le fue con Merlo Se van a cuidar, Merlo No es No es de los árbitros No queribles Por los hinchas de Nibuels Claro Viviano Que ayer Lo perjudicó a Nibuels Lo perjudicó a Nibuels ¿Por qué? Totalmente Totalmente Lo de Viviano ayer fue un papelón ¿Qué hizo Viviano? Fue el árbitro del VAR Entre el partido de Platense Versus Argentino El clásico En la última jugada En la última jugada Penal claro Para Platense Que le cuesta ganar El árbitro Terminó el partido El VAR vino a destruir el fútbol Estoy de acuerdo con usted Se está acomodando Hace cuatro meses Mauro Mauro Están acomodando Vino a destruir el fútbol No existe el fútbol En cualquier cancha del mundo El VAR está en la cancha Acá está en Buenos Aires El VAR Es una realidad Mucha El VAR Se está acomodando Esperen un poco Directa o indirectamente Eso ustedes lo analizarán Perjudicó a Niuves ayer Pero abismal Bien Dirige Merlos Y contra Ituzangueo El equipo de Brancatelli A Largo de Arboleda Va a jugar Jacob Junto a Velázquez Y Mancilla Van a ser los centrales Y va a jugar el chico Luciano Bien Eso quiere decir que Nunca lo tuvo que sacar Eso quiere decir que El domingo va a jugar Banchioni Para cuidar los carboneros No sé Mirá que el chico Se aguanta dos partidos Yo no lo entiendo Pero va a jugar Banchioni No lo entiendo Que se equivocó Pero bueno Continúa Con el error Igual Está poniendo Banchioni Banchioni va desde La mitad de la cancha Hacia adelante Él lo va a defender A ver ¿Te gusta más Banchioni O te gusta más Luciano? Para mí tiene más jerarquía Hoy tiene más jerarquía Obviamente La jerarquía No se discute Y en estos partidos ¿Y usted piensa Que para correr los carboneros Lo va a correr Banchioni? ¿Y esto tendría que correr? ¿Por qué no? ¿Y cuándo lo va a alcanzar? No sé ¿Yo sabés lo que te digo Pablo? Mews tendría un tándem Espectacular Con Luciano y Banchioni Por la izquierda Espectacular No, pero a ver No podés No podés Porque Si estamos diciendo ¿Cómo que no? Falta un minuto Está cero a cero Rápido El domingo Arboleda Bajuar Méndez Lema Dita Banchioni En la mitad de la cancha Julián Fernández Pablo Pérez Garro Panchito González Nico Castro Y van a esperar Hasta último momento A Juanchón García Va con toda la plata Tiene que ganar Para no depender De ningún resultado Rosario Central El sábado Se espera que sea 19 horas El partido Frente a Estudiante de la Plata El último partido De Marco Gastón Rubén El goleador histórico De Central Se retira del fútbol Y el próximo viernes 13 Quizás sea el partido Frente a Sol de Mayo Por 32 avos De la Copa Argentina Bien Yo pienso que Se vuelve a equivocar Sanguinetti Que para mi El partido importante Es mañana Y no el domingo El partido importante Es mañana Muchachos El partido importante Es el domingo Si Newes gana el domingo Seguramente el rival Va a ser Boquita Juniors Newes jugaría De visitante En caso de pasar El ejército central ¿Sabes? No, todavía no está confirmado La reserva de estudiantes La cuarta de estudiantes Nos vamos hasta el martes Ya con clasificados Con cuadros de final Con partidos El martes ya tenemos partidos Por eso le digo El martes Mañana Newas lo escucha Por la 1330 Ah, cierto La 1330 Mi querido amigo Relator No el relator De la ciudad Señor Roman Vett Nos vamos hasta el martes Hasta el martes Se me había trabado No son postizos Miren que son míos Nos vamos hasta el martes Un gran saludo Para mi hija Pilar Bien Programa oficialista Si los hay Puedes ver Chao Ariel Porcile Román Bertucci Y Coco Paradiso Son intransferibles Producción general Elías Román Conducción Luis Pato Rampa Intransferibles Periodismo sin opción De compra Hacen posible Intransferibles Friends San Martín Y Centeno Warriors Restovar Joyería industrial De Marcelo Bertuzzi La casa del Ford Falcon El vigésimo El vigésimo cuarto Bingo Mega sorteo Se viene Mega Misionario Ezequiel Y hermanos El mejor Pollo a la leña De la ciudad Halt Seguridad Carnicería La Comadreja Si no arriesgas No ganas Gimnasio Suda España 1545 Rosario Goma Paz Carnicería Tino Expreso El Impala Seguro Y confiable Warriors Funcional Gym Ferretería Pasco Delicias Peruanas Restovar Panadería Y confitería Medio Oriente Frigorífico Mark La Casa del Filtro Fonotaxi Su empresa amiga